Y llegamos a la sección donde desmenuzamos los comportamientos de hombres y de mujeres desde una perspectiva científica, ellas y ellos. Por eso nos acompaña Eduardo Calixto, doctor en neurociencias. Eduardo, y el día de hoy, bienvenido. Queremos hablar de cómo viven las rupturas amorosas, ellas y ellos. ¡Bravo, Eduardo! ¡Qué gracia! Cuéntanos por qué hay diferencias. Ellos en el agua, ellas y ellos. Vamos a hablar del 74% de la población. Primer punto, ellas tienen una mayor liberación del neurotransmisor que emociona en su cerebro, que se llama dopamina, y tienen una mayor liberación de una hormona que hace apegos, oxitocina. Las mujeres. Las mujeres. Con estos dos procesos para recuperación de los niveles basales que tenían antes de una ruptura, una mujer se tarda promedio por cada año enamorada tres meses. ¡Oh! El hombre 28 días. ¡Oh! Entonces... Ellos procesan más rápido. Nosotros al día 26, 27, 28 ya estamos viendo qué posibilidades hay. Ya estás marcando la comadre. Oye, te invito, fíjate que... Y ustedes siguen viendo los boletos, las fotografías... Los recuerdos. Pensando que la posibilidad... Esto en una ruptura que no se ve venir. O sea, el lunes te dice, me quiero acceder contigo, pero el viernes te dice, gracias, hay una tercera persona. ¡Oh! No la ves venir. Esto es lo que sucede como... Yo tengo una pregunta, porque normalmente... Y hay memes que lo confirman, ¿no es cierto? Las mujeres sí le damos normalmente duelo a esa relación. Los hombres no, salen y empiezan a conocer, pero llega un punto en donde quieren regresar a eso. ¿Ahí qué pasa? Es que ahora déjame que te cuente. Un hombre en el 74% de los casos, o sea, de 10 hombres, 7 se afianzan a relaciones ya perdidas. Entonces, está todo ya así como... ¿Pero como estando con ellas? Estando con ellas. Y entonces, cuando le dicen, sabes que ya no quiero estar contigo, y te llevan mariachi, y ahora te llevan los regalos, y te dices, bueno, a ver, tuviste dos años, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no lo hiciste ahora? El factor biológico que implica esto a nivel cerebral es el nivel de testosterona y de una hormona que se llama vasopresina. Cuando hay esta combinación, el hombre se pone celoso y dices, no, esta mujer es mía. Pero ya le dijiste que no, es más, tú ya te estás viendo a Juanita, la de las copias, ¿no? ¿Por qué haces esto? Y entonces el factor es, el hombre le cuesta más trabajo que separar ese proceso por la contención biológica que tiene. Pero hay otra parte también muy importante, Eduardo, cuando terminamos una relación, creo que las mujeres, como dice Giovanna, le damos un duelo y podemos estar solas. Los hombres luego, luego necesitan a una pareja porque no pueden estar solos. No pareja, pero alguien, alguien. A ver, esto hablando desde la perspectiva del control, los frenos que están en la corteza prefrontal, un hombre se comporta así en promedio, conste. No voy a meter las manos al fuego. Sin generalizar, pero sin generalizar. Oye, que no quiere decir que no le importa y no sufra. Hasta los 26 años promedio en donde ya tiene la conexión y el contexto, dice, bueno, he cometido estos errores. Entonces, la verdad, si vale la pena, pero ya no me quiere, toma una decisión. Antes de esa edad, se convierte en un caos. Por eso la madurez en los varones, las experiencias lo hacen tomar mejor la decisión y decir, ya no. Desde el punto de vista biológico, una mujer llega a esto a los 22 años. Cuando el hombre llega a esto, hasta los 26, 27, 28. Entonces, ¿ustedes cuentan cómo el proceso de este factor le da un hombre mayor con una mujer menor, 4, 5 años promedio? Es en donde mejor se lleva este evento, mucho mejor. Que si una mujer de 22 con un novio de 22, es un caos porque ella ya empieza a tener el freno y decir, la vida va para allá. No, el freno y el colmillo. ¿Y por qué están tan callados? O sea, ¿cuánto tiempo han sufrido por amor? Tú, Juan, por ejemplo. Dos años. ¿Dos años? Dos años. ¿Ve, entonces, por qué ese ato tanto si es más rápido el hombre? El apego fisiológico que él genera. Él aprendió esta parte de estar con una persona entre los 7 y 14 años, la liberación de oxitocina. Te quiero, mi hijo, eres importante. Vas creciendo. Te encuentras a una pareja y aprendes a modular este proceso de acuerdo al aprendizaje. ¿Pero en esos dos años no estuviste solo? Sí. ¡Ah! ¡Solito, solito! Es un apego muy intenso. O sea, si tenía mucho apego hacia esa persona. Es un apego muy intenso, biológico. Desde el punto de vista biológico. Hasta yo se lo estoy creyendo. Pero no, ¿cómo se sabe? No, dice que sí. Pero no tengo novia, mentira en eso. Yo sí te creo, Juan. No, mentira en eso, pero sí, sí me tomo todo el proceso ese. Sí, claro. Y eventualmente ya las separaciones son más, digamos, mucho mejor trabajadas. El problema, dicho de esta manera, porque realmente no debería ser un problema, la separación para un hombre le cuesta más trabajo que a una mujer. El 92% de las relaciones que terminó una mujer se terminaron. O sea, ya no hay vuelta de hoja. Es que la mujer no amenaza. La mujer dice hasta aquí. Cuando dice se acabó, entonces en ese momento sí se terminó. Cuando el hombre dice se acabó, bueno, se acabó hoy. Mañana a lo mejor lo platicamos en la siguiente semana. No, sí, claro. Esta perspectiva de te vuelvo a dejar entrar porque yo siento que llevo el control, es muy biológico, es muy de nuestra especie. O por ego. Como decías, a lo mejor ya no quieres a la persona, pero yo lo veía con mis amigos de que ya pasaba mucho tiempo y vamos a pegarle al novio de nuevo cuando estábamos chavitos. Pero ¿por qué? Tú ya tienes novia y todo. No, pero es que anda con ella. Pues no, somos como malos perdedores, creo yo. Pero biológicamente esta hormona que se llama vasopresina, que recientemente se descubre, hay un gen que está involucrado con esto, el RS334, que quienes lo expresan son más celosos, más promiscuos y también de relaciones se acabó. O sea, ¿ah, no quieres? Mira, alquil ahí afuera. Entonces, esta circunstancia es, de nuevo, no es un gen de la infidelidad. Pero les estás dando chance, ¿eh? Pero te das cuenta. Pero están solos. Les estás dando chance. Este estudio se hizo en el Instituto Carolinista de Nistocosmo, donde entregan el premio Nobel en Nistocosmo, Suecia, y se descubre que la gran mayoría de los varones, no todos, lo expresan. Y esta condición, entonces, quiere decir que si tenemos la biología, el proceso social, ¿no? Los amigos, el aprendizaje, y te desenvuelves en un factor en donde psicológicamente lo promueves, es la conducta que uno más rápido más... Oye, por ejemplo, yo soy muy buen perdedor, lo digo en serio, o sea, como que, aunque si me dicen, ya no te quiero, o sea, yo soy como los de que, pues, no me hagas el favor, y aunque me pueda estar muriendo, yo ya no vuelvo a hablar, o sea, yo me desaparezco. Mucho aprendizaje. ¿Pero por qué será eso? No, es un aprendizaje que ha soslayado lo biológico y lo has controlado muy bien. ¿Te ha ido? ¿Pero qué dice qué es estar bien y qué es estar mal? Porque a lo mejor para Juan es estar bien, estar de luto esos dos años, por ejemplo. Y no salir con nadie. Y para mí es como, pues, ya perdí, pues, ya perdí, pues. Y en estos aspectos, es mucho el proceso de aprendizaje que, evidentemente, si no... Vamos a tener en promedio, y ya lo hemos contemplado, siete enamoramientos en la vida, siete. ¿Pero de amar profundos? Exacto, pero no todos iguales. Y ahora te das cuenta, la manera como nos separamos es fundamental para la televisión. ¡Guau! Pues, muchas gracias, Eduardo. ¡Muchas gracias! Así funcionan nuestros cerebros, esclavos del amor. Así somos, soldados. ¡Esclavos! ¡Esclavos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!